Eche... Me he hecho los SBCs, ¿vale? Tengo ahí unos guantos sobres guapos, bastante chulos Me habré gastado unas 50-60 mil monedas, que no son tantas en hacerlos Y lo que vamos a hacer en este vídeo es ver si salen pues realmente rentables Creo que me han faltado dos por hacer, que son los dos de la lealtad Y vosotros diréis, te ha sido imposible Has tenido alguna imposibilidad que no te ha permitido hacerlo O no sé, o no te has visto con la capacidad económica... No, me ha dado palo Pero como os digo, me he hecho todos los que no necesitaban de lealtad Y por lo tanto tenemos aquí 11 sobres... No, 11 sobrazos Y espero que me ayude muchísimo a mejorar básicamente el equipo que tengo ahora Que ya lo visteis en el último vídeo, que os lo dejo aquí Y nada, espero que me deseéis muchísima suerte con... no sé Iba a decir con un like, pero con un like no deseáis suerte Aún así, si le podéis dar like, pues muchas gracias, ¿eh? Vamos con los sobres, va, que me enrollo y después me doy asco Ya veréis que este vídeo tampoco es muy largo Básicamente porque solo tengo los 11 sobres por abrir Pero es que estoy dejando vídeos preparados para el viaje a Barcelona Que estaré estos días en la Barcelona Games World Y quiero dejar cosas preparadas ¿Por qué no se engancha esto? Pregunto Primero de los 11 sobres vamos a por ese sobrecito panelante Panelante, caminante Panelante, caminante, constante Quiero eso Primer sobre No es panelante No es panelante No es puto panelante Ojo, musa Este aquí el 92 de ritmo Este sí es panelante, ya verás Ni me levanto, porque ya lo sé No es puto panelante No es ni oro brillante, tío Sobre oro premium jumbo A ver, el otro era solo jumbo sin premium Este es premium Y los premiums como yo, que yo soy un premium Siempre traen panelantes ¿Verdad? ¿Me estás vacilando? ¿Me estás vacilando, Marchetti, tío? Y yo, ¿me vas a dar un panelante o no? Te llevo tres sobres y no me ha salido ni un puto panelante ¿Me tengo que levantar? ¿En serio me vas a hacer levantarme para ello? Pues me lo hago No es para ganar Si es que me lo ves Bueno, miñolet, miñolet puede costar, eh Los megasobres los dejamos para el final Primero, sobre de jugadores oro premium Vamos No brilla ¿Por qué no brillas nunca, tío? ¿Por qué no brillas? Welton A ver, sobre de jugadores oro premium Otro, venga, va, por favor Por favor, por favor Por favor, brilla, brilla No brilla, no brilla No brilla Su puta madre no brilla Sturridge Ni eso Antonio Bueno, no está mal 11.000 monedas Vale, 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 vale No está mal, no está mal Es un buen charrete Es un buen charrete, Antonio Venga, va Para empezar no está nada mal Quedan los mejores sobres Así que este de Antonio ha sido el comienzo de algo muy grande Lo siguiente es un icono Quedaros con esto que estoy diciendo Sobre de 35k si no me equivoco Es brillante Es panelante Es panelante Alemán ¡Portero, portero! ¿Cómo sabíamos todos que no sería Neuer, eh? ¿Cómo lo sabíamos todos, hijo mío? ¿Cómo lo sabíamos? Uh, Icardi Ha habido un constante que era Antonio Ahora un panelante Y ahora un panelante caminante En este me va sobre Ahí está Panelante caminante Sobre abierto No es, no es panelante No lo es No lo es No lo eres Ay, Dios mío Abriré uno único El sobre de jugadores top Y otro mega sobre único ¿Vale? De pie Este de pie Ahora bien Es brillante Es brillante Es panelante No A ver, a Gameiro cuesta Sí, a Gameiro está bien Gameiro también es panelante Vamos ahora con el sobre de jugadores top de oro Por favor Aquí tiene que salir un icono No me conformo ni con panelante caminante Vamos, por favor No No es nada ¿Cómo puede ser esto? Jugadores top de oro y no es nada ¿En serio? ¿En serio, Torres? Me da sobre único para acabar el barrio No hace falta decir mucho más No uspare Nariz pa' Tres, dos, uno Ya Se está poniendo Se acaba de poner el icono Es panelante Es panelante Es panelante Es panelante Es panelante No 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 te creo No te creo lo que me acabo de pasar No te creo lo que me acabo de pasar No te creo lo que me acabo de pasar Se me ha parado el corazón Os lo prometo Se me ha parado el corazón Se me ha parado el corazón Se me había parado el corazón, tío Se me había parado el corazón, os lo juro No, no, no No, no, no No te creo No te creo No te creo No te creo No me lo creo No te la puta creo Nada más, chicos Lo dejo por aquí Os juro que, no sé Voy a tomarme una tila Voy a tomarme algo Porque No te creo, tío Lo he tenido aquí Lo tenía aquí Lo tenía aquí Lo tenía aquí Me habían puesto Extremo izquierdo Portugués Cristiano Ronaldo Y al último momento Han dicho No, lo quitamos y ponemos a Nani A ver si le jodemos un poquito A este hombre Espero que os haya encantado el vídeo Dejad un like Suscribiros si no lo estáis Vale Me va a dar un paro cardíaco algún día Te lo juro, eh Chao Mi casa no lo tiene un poco John No hay הח